¡Valencia! En el camp de los giros ya comenzaremos a demostrar que era una buena manera para Valencia representar. Amunt Valencia, visca el Valencia, es el mejor. ¡Valencia! Amunt Valencia, visca el Valencia, es nuestro mejor. ¡Valencia! Únits con sempre, valencianistes, te seguiré. ¡Valencia! En cada estadio, en el que triunfes, te animaré. En la capital del Turia, es el Valencia que viste blanco. Y de fe en la camiseta, le dé coraje. ¡Ven a la guayana!